Llaves, documentos, celular, un poco de plata y audífonos. Llaves, documentos, celular, un poco de plata, audífonos, coso para los labios, lentes de sol y bloqueador. Llaves, documentos, celular, un poco de plata, audífonos, coso para los labios, lentes de sol, bloqueador, cargador, un libro por si me aburro o si desvían la micro. Llaves, documentos, celular, un poco de plata, audífonos, coso para los labios, lentes de sol, bloqueador, cargador, un libro por si me aburro o si desvían la micro, avisar a alguien donde estaré, agua con bicarbonato, limón, pañuelos, dulces por si me da fatiga, memorizar mis derechos por si me detienen, poner a un por si me atraso, botella con agua, confort y un kit de primeros auxilios por si las moscas. Ahora sí, hipo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.